Oxigenoterapia OxiHouse. Somos una empresa preocupada del desarrollo de un servicio integral de excelencia profesional y personalizado en la venta y arriendo de equipos e insumos médicos. Ofrecemos oxigenoterapia domiciliaria, equipos de diagnóstico del sueño, mascarillas, oxímetros, sillas de ruedas, ayuda para baño, entre otros productos. Contamos con convenios con instituciones y organizaciones públicas y privadas con el propósito de acercarnos a un mayor número de pacientes que requieran de nuestros servicios.